Este es el Palacio de Justicia de Santiago de los Caballeros, el segundo Palacio de Justicia más activo del país, probablemente porque Santiago es la segunda ciudad más grande de la República Dominicana. Se está construyendo aquí, o frente a aquí, una estación del Monoriel, que es un sistema de transporte masivo que se inició a construir aquí en este gobierno, primera gestión de gobierno de Luis Abinader. Digo primera porque se ha logrado reelegir recientemente y le tocará un segundo mandato. Este es el Palacio de Justicia Federico C. Álvarez de la ciudad de Santiago de los Caballeros, que fue construido por el doctor Joaquín Balaguer. Como saben, Balaguer era abogado y bueno, Balaguer construyó muchas de las obras de este país porque fue que duró 22 largos años como presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!